...delegará a quien alguien lo tenga porque no ha asistido, porque no lo hemos hecho por carta. Y ahí podemos resolver muchas dudas. Digamos que los medios de comunicación, hablando yo con la gerenta, con la subdirectora para fortalecimiento de las instancias de participación ciudadana, ella dice que los medios están en un momento favorable, porque pueden participar del recurso local, tanto del IDEPAC como instancia, porque es una instancia donde está la mesa, donde están todos los medios, digamos en el Consejo Local de Medios, en comunicación donde lo hay y donde hay mesa de medios, pero también ellos en su individualidad, nosotros el IDEPAC los tenemos caracterizados y los entendemos como una organización. Entonces, a mí se me hace que poner solamente el nombre, pues no los afecta, pero tienen doblemente participación, tanto acá, porque quien da los conceptos de viabilidad para cuando hagamos la inversión de esto, en materia de medios y comunicación, es el IDEPAC. Y dos, que también se está formulando la política pública de medios comunitarios y comunicación alternativa. Entonces yo creo que hay una, y eso fue parte de lo que firmó el pacto, la alcaldesa López con todos ustedes, allá en... El tema de los maestros, usted usa aquí, yo al frente de la alcaldesa, usted usa en COEVA, en COEVA, ustedes firmaron un pacto, y parte de ese pacto es eso, la política pública y que se vean reflejados en la inversión y en el fortalecimiento. Entonces yo creo que esta Junta Administradora Local hace un gran esfuerzo porque ustedes sean incluidos y vamos a hacer el trámite, pero tienen muchas posibilidades, porque si ustedes se pueden presentar también a lo de las IFIMER. Claro. O sea, ustedes pueden agruparse, en vez de estar todos por ahí, coleren una agencia donde parte de eso que se formule, bueno, tienen que aprender a convivir, yo dice, entre todos pueden generar una empresa de comunicaciones que les permita a ustedes difundir los eventos locales, y tienen un espectro más grande, y es el comercio. Ustedes pueden convertirse en ese discusor que está en la alcaldía, que es una fuente con la que ustedes pueden financiar porque hay iniciativas, pero ustedes también pierden un espectro más grande, y es la pauta que pueden generarles. Pero eso es parte de que los fortalezcan y que les den una visión. No queremos perderlo. Con ustedes esto que hacen, esto es un esfuerzo muy complejo, muchos de ustedes son comunales, o son de las mismas organizaciones. Entonces yo creo que, por primera vez, y eso es un resultado en muchas de las luchas de las organizaciones, casi todo el presupuesto está enfocado a generar capacidades ciudadanas y autonomía de la gente. Y lo mismo el modelo de gobierno abierto. Por eso ustedes, como ediles y organizaciones, viene esta segunda fase del presupuesto participativo, que eso es clave. Porque si a la gente no se le capacita y se le muestra paz a lo que dijo el Edil Cardona, van a ser cosas inviables, cosas técnicamente no posibles, y por eso ustedes van a estar atentos en esa segunda fase. Y los comunales, vuelvo y repito acá, y lo dije en Usagen, no se han dado cuenta de lo que hicieron en Bogotá, lo mismo las organizaciones. Y en últimas, son los mismos ediles, porque todos corresponden a una escalera de la participación, que es la Junta, la JAL, porque en últimas, los votos de los presupuestos participativos y los de los EINES, esos no son nuevos, eso no se triplica. Es los mismos equipos que ustedes representan en cada una de las instancias. Y eso es lo que hay que ver, que cada una tiene un rol. Y yo creo que por primera vez las organizaciones van a poder tener un presupuesto muy importante para fortalecer.